El senador con licencia, Benjamín Robles Montoya, abanderado del Partido del Trabajo al gobierno de Oaxaca, ratificó este miércoles ante el Congreso del Estado su petición de juicio político en contra del gobernador Gavino Cue Montiagudo. El exjefe de la oficina de la gubernatura reiteró su exigencia de que Cue Montiagudo sea destituido del cargo por la malversación de 10 mil millones de pesos del erario público. Fui requerido por parte de la Oficialía Mayor porque es parte de un procedimiento que está estipulado en nuestro marco jurídico y por supuesto que vengo a ratificar porque estoy totalmente convencido de que con Gavino Cue no debe suceder lo que aconteció con el anterior gobernador y con el anterior y con el anterior y el anterior que se fueron impunes después de haber desfalcado los ingresos del Estado. Me parece que urge ya que en Oaxaca le demos un hasta aquí a los gobernantes corruptos y aunque le falten ocho meses para concluir su cargo me parece que hay que destituir a Gavino Cue. El senador adelantó que este jueves comparecerá en la Cámara de Diputados Federal para notificar del procedimiento comenzado y proporcionar copias de las pruebas que sustentan su acusación a fin de que el Congreso de la Unión dé seguimiento al proceso. Por su parte, la Oficialía Mayor del Congreso local informó que la petición hecha por Robles Montoya será turnada este jueves 31 de marzo al Pleno de la 62 legislatura, que a su vez la turnará a la Comisión Instructora para su análisis y dictaminación. Mira, tengo claro que el miedo que tienen los va a hacer que busquen hacer componentes. El juicio político es para destituirlo del cargo, pero no se va a salvar, lo he dicho, de las investigaciones que el próximo gobernador de Oaxaca hará, porque ya basta de tanta corrupción. Yo no voy a ser como él, que se le olvidó, que tenía que irse contra los exgobernadores que saquearon el Estado. Nosotros sí nos vamos a ir contra Gavino Cue. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.